Hola, ¿cómo están? Les voy a explicar unos ritmos que serían el nivel 1 del juego de ritmos de Nelín, de mi amiga Nelín, que está en otro video. Vamos con el primer ritmo. El primer ritmo es así. Muy fácil. Háganlo conmigo. A ver. Tum, pa, tum, pa. Vamos otra vez. Tum, pa, tum, pa. Perfecto. Ahora vamos con el ritmo número 2. El ritmo número 2 dice así. Tintin, pa, pa, tintin, pa. ¿Vamos lento? Tintin, pa, pa, tintin, pa. Ahora háganlo conmigo. Tintin, pa, pa, tintin, pa. Un poquito más rápido. Tintin, pa, pa, tintin, pa. Perfecto. Los repasamos. Ritmo 1. Tum, pa, tum, pa. 2. Tintin, pa, pa, tintin, pa. Excelente. Vamos a hacer un juego. Yo digo 1, 2, 1, 2 y vamos haciendo esos ritmos. ¿Preparados para empezar? Va. Ritmo 1. Tum, pa, tum, pa, tum. Tum, pa, tum. 2. Tintin, pa, ta, tintin, pa. Tintin, pa, ta, tintin, pa. 1. Tum, pa, tum, pa. Excelente. La vamos a hacer más difícil. Y para eso vamos a precisar una silla. Genial. Vamos. Entonces, el juego va a ser así. Yo digo 1, 2 y ahí depende de lo que diga hacemos el ritmo. Pero si digo la palabra chan, nos sentamos. Ojo, el que se sienta cuando yo no dije chan o el que tarda mucho tiempo en sentarse cuando lo dije, pierde. ¿Vamos? ¿Preparados? ¿Listo? Comenzamos con el 1. Tum, pa, tum, pa, tum, pa. ¿Se sentaron? Bien. Vamos de vuelta. Vamos. Empezamos con el 2. Tintin, pa, pa, tintin, pa. Tintin, pa, pa, tintin, pa. Tintin, pa, tintin, pa. Tintin, pa, tum, pa, chan. Bien. Vamos, vamos que podemos. Vamos de vuelta. Última vez. Y después lo van a tener que hacer ustedes solos sin el video. Comenzamos con el 1. Tum, pa, tum, pa, dos. Tintin, pa, pa, tintin, pa. 1. Tum, pa, tum, pa, dos. Tintin, pa, pa, tintin, pa, chan. Espero que les haya gustado y se hayan divertido mucho. Practiquen estos dos ritmos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.